En este vídeo voy a desarrollar algunas preguntas que me han estado consultando en base al primer vídeo de gestión de riesgo, si no lo has visto te invito a que lo hagas. Bien, la primera pregunta que me han estado haciendo es la siguiente. ¿La distancia del stop loss afecta mi monto de riesgo establecido? Veamos. Bien, para contestar esta primera pregunta, desarrollemos algunos ejercicios. Ingresemos. Asumamos que tenemos un capital de 2.500 dólares cuyo porcentaje de riesgo para esta operación será de un 2%, es decir 50 dólares, y que estemos operando el par euro dólar. En base a nuestro análisis de nuestro sistema, nos indica que tenemos una posible operación en venta, y que nuestro precio de entrada debe de estar en 1.1266 y nuestro precio stop loss en 1.1366 y el precio para el take profit en 1.1066, esta es una operación en venta, y obtenemos que tenemos una distancia de 100 pips para el stop loss y una distancia de 200 pips para el take profit, dándonos así un ratio de riesgo beneficio de 1 a 2, colocamos la distancia del stop loss, 100 pips, por lo que tenemos un lotaje de 0.05, es decir 5 micro lotes, para entrar a la operación, arriesgando 50 dólares. Bien, veamos este ejercicio más gráficamente. Decíamos que estamos operando el par euro dólar, y que tenemos un capital de 2.500 dólares, y que en esta operación vamos a arriesgar el 2% de nuestra cuenta, es decir 50 dólares. En base a nuestro sistema, hemos determinado una posible operación en venta, y que el precio de entrada debe estar en 1.1266, nuestro precio de stop loss en 1.1366, y nuestro precio para el take profit en 1.1066. Vemos el recorrido para el stop loss, la distancia para el take profit, para el stop loss tenemos una distancia de 100 pips, para el take profit, una distancia de 200 pips, donde nos da un lote de 0.05, para un recorrido de 100 pips de stop loss, con un riesgo de 50 dólares, en el par euro dólar. Por lo tanto, tenemos un ratio de riesgo beneficio de 1 a 2. 100 pips para el stop loss, 200 pips para el take profit, ratio de riesgo beneficio de 1 a 2. ¿Qué pasaría si la distancia de nuestro stop loss es más corto? Veamos, por ejemplo, que la distancia del stop loss ahora esté en 1.1316. La operación era en venta. En este caso, la distancia para el stop loss se había reducido de 100 a 50 pips, manteniendo la distancia del take profit que era de 200 pips. Entonces, colocamos los 50 pips para el stop loss. Nuestro lotaje habrá aumentado, sin embargo, nuestro monto de riesgo sigue manteniéndose igual, de 50 dólares. Para este nuevo caso, nuestro stop loss debe de estar en 1.1316, teniendo un recorrido para el stop loss de 50 pips. Nuestra distancia al take profit se mantiene igual a 200 pips. El lote adecuado para un monto de riesgo de 50 dólares en el par euro dólar con un recorrido de 50 pips es de 0.10, es decir, de un mini lote. Observamos que, a pesar de que la distancia del stop loss es distinto en ambos casos, el monto de riesgo es igual para ambos casos, en este caso de 50 dólares. Sin embargo, en este segundo ejercicio, habrás mejorado la relación ratio-riesgo-beneficio, puesto que habrás pasado de una relación de 1 a 2 a una relación de 1 a 4. Si mejoramos nuestro punto de entrada, es decir, reducimos nuestra distancia del stop loss, veamos lo que sucede. Para este nuevo caso, digamos que la distancia del stop loss esté en 1.1291. Es una operación en venta. Nos arroja que tenemos una distancia de 25 pips para el stop loss. Colocamos 25 pips. Por lo que nos da un lotaje de 0.20, es decir, de 2 mini lotes. Sin embargo, notamos que el monto de riesgo se mantiene igual de 50 dólares, a pesar que la distancia del stop loss se ha reducido. Veamos este caso en el gráfico. Bien, para este tercer caso, decimos que nuestra distancia del stop loss está en el precio 1.1291. Dándonos un recorrido de 25 pips para el stop loss. Y el take profit se mantiene igual a 200 pips. El lote para esta distancia de 25 pips es de 0.20. En el par euro dólar, en los tres casos, se habrá arriesgado exactamente 50 dólares, a pesar que la distancia es distinta. Sin embargo, en este tercer ejercicio, habrás mejorado aún más el ratio de riesgo-beneficio, porque habrás pasado un ratio de riesgo de 1 a 8. Entonces, ante la pregunta de que si la distancia del stop loss afecta el monto de riesgo establecido, podemos decir que no lo afecta, ya que es el lote el que se debe adecuar tanto a la distancia del pips en stop loss y el monto de riesgo establecido, ya que en estos tres casos habrás arriesgado 50 dólares, 50 dólares, 50 dólares y 50 dólares. Lo que ha variado es el tamaño del lote. A medida de que el stop loss es más alto, el tamaño del lote es menor. Y a medida de que la distancia del stop loss es más corta, el tamaño del lote es más alto. Sin embargo, si logras mejorar, es decir, acortar la distancia del stop loss al precio de entrada, habrás mejorado el ratio de riesgo-beneficio, porque habrás pasado de una relación de 1 a 2, a un riesgo de beneficio de 1 a 8. Aquí habrás perdido 50 dólares en caso haya tocado el stop loss, y si en caso haya tocado el take profit, habrás obtenido 100 dólares. Aquí también habrás arriesgado 50 dólares, pero habrás obtenido 200 dólares si es que llega a tocar tu take profit. Aquí también habrás arriesgado 50 dólares, pero habrás intentado ganar 400 dólares. Otra pregunta muy frecuente que me han estado realizando es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el apalancamiento seleccionado al abrir una cuenta frente al apalancamiento efectivo? Desarrollamos esta pregunta en el siguiente ejemplo. Limpiemos las casillas para poder resolver la siguiente pregunta. Asumamos tener un capital de 1.000 dólares y que estemos dispuestos a arriesgar el 2% en cada operación, para este caso es de 20 dólares y que estemos operando el par euro dólar. Y que vayamos a entrar en una operación en compra, colocamos los datos, una vez que tenemos el precio de entrada, el precio del stop loss y el precio del take profit, decimos que esta era una operación en compra, por lo tanto tenemos una distancia de 20 pips para el stop loss. Colocamos 20 pips y obtenemos un lotaje de 0.10, un mini lote, el cual nos da como resultado un apalancamiento efectivo de 1 a 14. Y si nuestro precio del stop loss fuese otro, por ejemplo 1.3942, nuestra distancia de pips para el stop loss sería de 50, colocamos 50, por lo que nos arroja un lotaje de 0.04, es decir 4 micro lotes, con un apalancamiento efectivo de 1 a 5.6. Decíamos entonces que tenemos un capital de 1.000 dólares y que estamos dispuestos a arriesgar el 2% de la cuenta, es decir 20 dólares, y que vamos a entrar en una operación en compra en el par euro dólar, donde tenemos una distancia de 20 pips para el stop loss, dándonos como resultado un lote de 0.10, de modo que tenemos un apalancamiento efectivo de 1 a 14. Para un stop loss de 50 pips tenemos un lotaje de 0.04, dándonos como resultado un apalancamiento efectivo de 1 a 5.6. La cotización al momento de realizar la operación, para compra es de 1.3990 y para venta de 1.3985. Bien, antes de dar a conocer cómo se obtuvieron estos valores del apalancamiento efectivo en cada operación, debemos de recordar lo siguiente. Para un lote estándar se requiere de 100.000 unidades de la moneda base. Para un minilote se requiere de 100.000 unidades de la moneda base. Para un micro lote se requiere de 100.000 unidades de la moneda base. La moneda base en el par que estamos operando, en el par euro dólar, vendría a ser el euro, ya que la moneda base en un par de divisas siempre vendría a ser la primera. Cuando tú aperturas una cuenta, seleccionas el tamaño del apalancamiento. Por ejemplo, asumamos que escoges un apalancamiento de 1 a 100. Esto quiere decir que simplemente es el apalancamiento máximo para tu cuenta. Por ejemplo, tu cuenta es de 1.000 dólares, se multiplica por 100 veces, tendrías 100.000 dólares. Es decir, tendrías 100.000 unidades, lo que equivale a un lote máximo de un loter estándar. Esto no quiere decir que tengas que operar todo el tamaño del lote, ya que si tú aplicas una correcta gestión de riesgo, tendrías que aplicar un apalancamiento efectivo en cada operación de forma controlada. El apalancamiento efectivo es simplemente el apalancamiento que se realiza en cada operación. Por ejemplo, para el primer ejemplo de un stop-loss de 20 pips, nos dice que para una distancia de 20 pips, requerimos de un lote de 0.10, es decir, un mini lote. Lo que equivale, si vemos la tabla, un mini lote equivale a 10.000 unidades de la moneda base. ¿Cuál es la moneda base en el par que estamos operando? En este caso, vendría a ser el euro. Por lo que tendríamos 10.000 euros. Estos 10.000 euros multiplicamos por la cotización de compra, ya que hemos hecho una operación de compra, obteniendo así un total de 13.990 dólares. Sin embargo, nosotros tan solo tenemos un capital de 1.000 dólares, por lo que de los 13.990 dólares apalancados, lo dividimos entre nuestro capital 1.000 dólares, obtenemos un apalancamiento de 14. Para el segundo ejercicio de un stop-loss de 50 pips, nos indica que tenemos un tamaño de lote de 4 micro lotes. Si vemos en la tabla, un micro lote son 1.000 unidades, por lo tanto, 4 micro lotes serían 4.000 unidades de la moneda base. ¿Cuál es la moneda base para el par que estamos operando? En este caso es el euro, por lo que serían 4.000 euros. Estos 4.000 euros multiplicamos por la cotización al momento de operar, tomamos compra porque hemos realizado una operación en compra, 1.399, multiplicamos y obtenemos un total de 5.596 dólares. Pero nosotros tan solo tenemos un capital de 1.000 dólares, por lo que el apalancamiento vendría a ser los 5.596 entre nuestro capital, dándonos así un apalancamiento de 5.6. El apalancamiento efectivo en cada operación es el que se debe de estar controlando de forma permanente, así que lo más importante no es el apalancamiento máximo, sino el apalancamiento efectivo en cada operación. Nos vemos en el siguiente tema que corresponde al backtesting.